...la colonia Progar en la alcaldía de Azcapotzalco, porque un hombre de 31 años de edad fue acribillado, fue baleado cuando se encontraba en un local donde se vende cervezas. Esto ocurrió exactamente sobre la calle número 15 y la calle número 12 de la colonia Progar en Azcapotzalco. Según las primeras indagatorias ministeriales, llegaron un par de sujetos a bordo de una motocicleta y dispararon en contra de este hombre que estaba acompañado de dos mujeres. Ellas dos también resultaron lesionadas. Ellas recibieron varios disparos de arma de fuego en las piernas. Al ver la gravedad de las lesiones, los mismos amigos, los mismos familiares que llegaron al lugar en vehículos particulares decidieron trasladarlas a un hospital ahí mismo en la alcaldía de Azcapotzalco. Pero lamentablemente él perdió la vida. Él recibió por lo menos tres disparos, dos en la cabeza y uno más en el tórax. Obviamente se solicitó el apoyo de los servicios médicos que cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La policía de su doctor solicitó también el apoyo de la Fiscalía Capitalina y minutos después de la medianoche se llevó a cabo la diligencia para el levantamiento del cadáver. En las indagatorias que hicieron algunos testigos e incluso a los familiares de la persona que murió en ese lugar, declararon ante la policía capitalina que este hombre, el hoyo exiso, ya había sido víctima de un ataque a balazos también en el pasado mes de noviembre. Había estado internado en la Cruz Roja de Polanco y afortunadamente había logrado salvar la vida. En esta ocasión la historia fue diferente y este hombre falleció ayer en la colonia Progar en la alcaldía de Azcapotzalco.